Tendré un sueño para cambiar, para caminar de la mano. Un sueño para olvidar el pasado y borrar cicatrices. Tendré un sueño para sonreír al mirarte. Un sueño, un sueño para ti. Si tú quieres, serán mis besos la luz de la luna. Será mi voz el sonido del viento. Será mi amor el latir de tu corazón. Si tú quieres, tendré un sueño contigo. Pero si no quieres que mis besos sean de luna y mi voz el sonido del viento. Si no quieres que tenga un sueño contigo y que mi amor sea el latir de tu corazón. Ven y enamórate de mí y deja que sean tus besos, tu voz, que sea tu amor el latir de mi corazón. Este es un poema de nuestra invitada Alicia Colot. Hermoso, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.